Cuando me di cuenta de mi embarazo estaba en Selección Colombia, llevaba 15 días de concentración y me dolía mucho el colon, me dolía muchísimo, muchísimo, pensábamos que era el colon irritado, fui a urgencias, me dijeron no, es el colon irritado, yo bueno. Hubo un día de entrenamiento en bicicleta que me dolía muchísimo, o sea, yo el esfuerzo no lo aguantaba y el doctor me dijo, pues vamos a ver qué es lo que tienes en el colon, entonces me dijo que me fuera a hacer una ecografía. Cuando llego a la ecografía, el señor me pregunta, ¿a qué vienes? Y yo no puedo saber qué tengo en el colon. Y me dijo, no, tú no tienes nada en el colon, tú tienes un B más o menos tres meses. Y yo me puse a llorar, yo no lo podía creer, y yo lloraba y el doctor me preguntaba, ¿y a qué te dedicas si yo soy patinadora? ¿A qué empresa? ¿En qué empresa trabajas? Y yo, pues, soy patinadora de la Selección Colombia y voy para el campeonato mundial en España. Ibas para el campeonato mundial, me dice él, y yo más lloraba y lloraba. Para mí fue muy fuerte entrarme en esa noticia, yo tenía 23 años, ya tenía una carrera deportiva demasiado grande, pero en mi imaginación, en mi mente, estaba que yo iba a llegar hasta los 30 años, que a los 30 años iba a ser mamá, entonces iba a tener muchos años todavía hasta ese momento. Entonces, claro, se me adelantó siete años. Yo pensé en, obviamente, ¿qué va a pasar con mi carrera deportiva? ¿Qué me va a decir la gente? ¿Será que sí voy a ser capaz de regresar y volver a ser campeona? Luego fue como un estado de, ok, Dios lo acepto, llegó el momento que debía llegar. Y luego fue como ese estado de felicidad. Y luego fue como un estado de felicidad.